Una sencilla canción de amor Este yo, es el reflejo de tu sombra en mi huella Sin temores al olvido hay verdad Tu calor persiste fuerte en mi latido Somos juntos, somos todos, espero Tras la puerta misteriosa del destino Inseparable soy yo de ti La distancia nos aferra pero brilla la tristeza en tus ojos En el cielo Una tormenta Que trastocan los seres que se alejan Una cortina esquiva es el camino Y quisiera Así tocarte Casi besarte en el recuerdo de esta noche Donde alumbra un sol para buscarte Donde alumbra un sol para buscarte Pero ahora como es la vida, como han cambiado los tiempos Ustedes son la mayoría milenials, ¿cierto? La mayoría son milenials ¿No? Y como han cambiado los tiempos la generación Como era antes y como es ahora Como han cambiado los tiempos Ahora todo es redes sociales El whatsapp Levanten la mano Aplaudan al que no tiene whatsapp El que no tiene whatsapp ¿No tiene whatsapp? Ah mira Pedro, que se ha salvado No te creen No has escuchado bien No, ¿tiene whatsapp o no tiene whatsapp? Si tiene whatsapp Ah, me estás mintiendo No, pero ¿Cómo es el tema del whatsapp? Yo lo que Yo, mira, el whatsapp es positivo, ¿ya? Porque por el whatsapp Puede cerrar contrato Puede ser cosas chéveres por el whatsapp Pero lo que yo odio del grupo whatsapp Son los grupos de whatsapp Yo odio los grupos de whatsapp De verdad Odio, sobre todo los familiares De verdad Odio los grupos de whatsapp de familia No sé, donde está mi tía, mi mamá Es un grupo de alucinantes, ¿no? Y los grupos de whatsapp son terribles Porque a veces Hay los grupos de whatsapp los mafiosos, ¿no? Te salen del grupo Y te vuelven a meter Los accesivos, ¿no? Te salen y te vuelven a meter Porque tú no quieres, ¿no? Y cuando sales del grupo, ¿qué pasa? Te destruyen Te destruyen Tecnólicamente dice Uy, se fue, ¿no? Ay, mira, la rocha se fue Qué rocha, ¿no? Y se creerá Que no era la gran cosa, ¿no? Ay, sí Ay, sí, sí, sí O sea Pero Por eso a mí me da miedo salir del grupo de whatsapp, ¿ah? Yo me mantengo el grupo de whatsapp Pero lo gracioso del grupo de whatsapp Es que hablan Y de verdad Son, ¿cuántos mensajes? En dos horas 1.500, 1.500, 1.600 mensajes Yo digo Esta persona no trabaja Dios mío Porque no estudia Porque Y te da silencio ¿No te ha pasado que tu pierna vibra? Y cuando quitas el celular Escuchas como que tu pierna dice Dame Dame más ¿No? Dame más, dame más Punto celular ¿No te pasa? Pasa, ¿no? Y cuando Yo la verdad no me salgo del grupo de whatsapp Porque Para que no me destruyan Pero lo gracioso del grupo de whatsapp Es que Crean sus grupos De whatsapp Para rajar del grupo ¿O no? O yo soy el único loco ¿Qué le pasa? Pasa Arman su grupo para rajar del grupo Oye, que mal están Que mal están dirigiendo para hacer el trabajo de un grupo, ¿ah? Pésimo, pésimo Oye, esa Esa no trabaja, nada O sea, es la clásica, ¿no? El grupo de whatsapp Y ni hablar del facebook, ¿ah? Ni hablar del facebook Todos tienen facebook, soy yo ¿No? Todos tienen facebook ahora Pucha, mi mamá tiene facebook Oh, mi vieja no tiene facebook ¿Puedes creerlo? Mi mamá cuando me manda facebook Me comenta las fotos Se molesta cuando no le respondo De verdad Y lo gracioso es que las mamás Comentan el facebook De una manera como que tú escuchas su voz ¿No te pasa? Por ejemplo, tú puedes hacer una foto con la universidad Ay, acá en la universidad Y tu mamá comenta, ¿no? Que linda mi hija Logrando todas sus metas Bendiciones para ti de parte de tu mamá ¡Mua! ¿No? Como que te marca y se molesta ¿No te ha pasado? Que te dicen Oye, oye Te he comentado en facebook ¿Por qué no me respondes? Oye, respóndeme O sea, y tú le dices Mamá, pero en los comentarios no se responden En los comentarios no se ven Le dan un cel Algo Me encanta No, al menos a mí me encanta Algo, ¿no? Te exigen No, al menos a mí me encanta No, al menos a mí me encanta No, al menos a mí me encanta